Bueno mi gente, la artista de Puerto Rico, All Mighty, le tira al alfa señores, le dice a Lambom y que él no sabe lo que está hablando, que está hablando mucha M, señores, es algún un lío, todo está prendido, ay, ay, ay Bueno mi gente, primero antes de pasar a la noticia, comenzar con que Tekashi 69 había un rumor que decía que él estaba en bancarrota, que él estaba roto Señores, no sé quién fue que regó este rumor, al parecer alguien enemigo de él, alguien que no quiere saber de Tekashi Regó este rumor señores, que Tekashi estaba en bancarrota, para dañar su imagen, porque ustedes saben que todas las tiendas viven de la imagen y si tú se la dañan, es un lío señores, miren este video They say the king of New York is bad, tomorrow April 15th, listen, you know I don't address nothing, I'm never gonna address nothing Y'all believe what y'all wanna believe, that's a half a ticket right there, I'm really the type, I'm really the type that could take two years off Cause this is really my lifestyle, I do not cap, this is really my lifestyle, this is how I really live You see, when you go home after rapping, that's your life, this is really my life I don't address nothing, you hear me? You got one house right here, two houses right here, three houses right here, four houses right here, five houses right here You see? Well my gente, aqui Tekashi deja claro que no ten bancarrota y que el pana esta podrio en dinero señores Solamente ahi en reloj hay una moña grande, osea hay casi, puedo estimar que hay casi 5 millones de dolares en reloj Porque ahi hay 7 richard mille y esos reloj señores, lo minimo que cuesta son 500 mil dolares Es el minimo, 500 mil dolares, y esa que le enseño que tiene la mano, ten diamantado, osea que se debe costar un millon de dolares por ahi señores Osea que mucho dinero, mas los carros, toda esa cadena, mas todos esos dolares Ahi facilmente hay 20 de 30 millones de dolares señores, en carro, en cadena, en todo, osea que Tekashi no ten bancarrota Y eso es imposible señores, como bate en bancarrota un pana con tanto streaming, incluso si le quitan todo señores Sigue generando millones, porque estan ahi su musica, estan generando dinero Escusa, los haters, los odiosos no quieren escuchar lo que yo pase, porque ellos no quieren una razon para darme un chance El hizo ese video para mi, mira con los tiburones No se si esto, no se si esto es mala palabra, tu sabes que es un lambon? Si claro El lambon, tremendo lambon Tu le estas diciendo lambon al alfa Yo ni lo conozco, es un artista asi, mira quien tiene carrera asi? Yo o al alfa? Al alfa esta aqui, el esta aqui Señores lo que si dicen, que Tekashi dice que tiene mucha demanda, y que el incumplio mucho contrato Y por eso dice que el se declaro en bancarrota, etc, etc Bueno mi gente, pasando a otras noticias, Roche RD dice que el lo que esta cuidando al alfa Esto me parecio muy curioso señores, miren este video primero, miren el video Como cuando te vaya a dirigir hacia Roche, piensa bien, no te viva de que el momento, ni lo que te diga el fulano que te esta entrevistando Que despues, jaja Va a seguir lo mismo, porque tu sabes que invocarlo, yo no te quiero decir nada para no seguir maltratando tu moral como altita Porque tu sabes que tu como... Coño, yo no te... Es cuidando de que estoy, si tu fueras otro, me entendiera el mensaje Por mi madre que si Tu entendiera el mensaje, yo te estoy cuidando, eh niño, para no decir a... Rats Bueno mi gente, aqui dice que el lo que esta cuidando al alfa Esto yo le di mente, yo dije ven aca, como asi que el lo esta cuidando Osea que el lo grave con el lo esta cuidando Y yo me puse a pensar, cuando viene a ver Roche Es una persona aliada al alfa en verdad Osea que el no quiere el mal para el alfa El lo que quiere es que el alfa recapacite Y que baje de esa nube Que se ponga humilde, que sea una persona humilde Ustedes saben que Roche RD Corre mas con la calle que el mismo alfa Porque la calle no se corre, diga con dinero Diga que tu eres mas millonario que Roche Tu vas a tener mas tigres que Roche No señores, no es asi Yo le dije a usted que Toda la gente de la calle estan con Roche RD Y no quieren saber del alfa, muchas de ellas Por eso le paso lo del Bugatti Por eso le tiraron el carro Osea que el alfa señores Con la calle no quiere saber del alfa El candidato favorito de la calle es Roche RD Entonces el esta diciendo que lo esta cuidando al alfa Cuando viene a ver Roche Le dice a la gente de la calle A la gente que estan en Miami ya Que no quieren saber del alfa Que si lo agarran ya ustedes saben Le dice oye Ustedes estan tranquilos Osea que lo estas cuidando en verdad Y cuando viene a ver verdad señores Porque Roche RD ha dejado saber que Esto no es una guerra personal Que esto es una guerra de entretenimiento Y si le quiere hacer una maldad al alfa El simplemente dice Que la guerra si de verdad Osea para que los Tigres de Miami De todos lados se pongan activos Pero no señores Roche RD Esta cuidando al alfa Osea lo esta pasando la mano al alfa Para que el no fracase en el mundo Bueno mi gente y la noticia telar Es que Almighty le dice Prácticamente al alfa que deje de estar hablando M señores Que el alfa talo que esta hablando M Porque le puso el nombre a su álbum De sabiduría Y según Almighty este nombre Es un nombre divino Osea que le pertenece a Dios Que lo que el alfa se quiso referir fue A inteligencia terrenal Y que la sabiduría es un don de Dios Que baja de Dios Y que el esta usando esa palabra Como un sacrilegio Osea que Prácticamente el alfa esta usando una palabra de Dios Para referirse a que el es inteligente Señores Miren el video Bendito Jesús Bendito su sangre que limpia Yo soy testigo Hay un artista por ahí Que le puso Al nombre de su álbum sabiduría El mano respeta la sabiduría Que la sabiduría esta viva La sabiduría es un ente Un ser En el principio La sabiduría estaba con Dios Era su consejera Lo dicen los proverbios Si usted no tiene temor de Dios No lees No este hablando de la sabiduría Hermano que usted no tiene sabiduría Usted lo que tiene es inteligencia terrenal Hermano que es diabólica De autosuficiencia Usted no tiene sabiduría El principio de la sabiduría es el temor de Dios Cuando usted tiene temor de Dios y se arrepiente Y se da cuenta de todo lo malo que usted está haciendo Ahí usted empieza a caminar en sabiduría Así que hermano arrepiéntase Le se cuente el daño que está haciendo Su corazón será puesto en balanza Su corazón será puesto en una balanza Ustedes dándole like siempre a ellos Artistas cristianos dándole like comentándole A los artistas seculares que usted quiera Que haga un tema con usted ellos Que personas que no tienen el Espíritu Santo Estén ahí cantando a Dios sin sentirlo Yo también lo he hecho Ignorancia por eso es que Dios perdona Y tiene misericordia Pero ya lo sabe Dios se lo está diciendo hoy Y tenemos el mismo espíritu Se supone que usted tenga el mismo espíritu Pero también le tengo otro video De un cantante Que es el puertorriqueño Ozuna Que también Le tira al alfa señores Parece él También le está tirando al alfa en este video Y le diré por qué Ozuna Este video de Ozuna Donde Ozuna dice Prácticamente Que no hay nadie detrás de él Señores Esto me parece a mí Una frase que decía el alfa cada rato Que era de que Que no me caigan atrás Que se yo qué O sea que Si usted revisa esta frase que dice Ozuna En este video Como que en pareja con la del alfa señores Que él dice Que no le caigan atrás Miren este video ¿Tú quieres que te diga algo? Estoy tan atrás Que atrás de mí no hay nadie Le llegaste Ay mi madre Bueno mi gente ¿Qué te pareció este contenido? Si te gustó este comentario Por favor Dejame un super like Suscríbete Activa la campanita Nos vemos Hasta la próxima Bye Bye